Yo soy tu amigo, tan solo búscame, que tú sabes que conmigo cuentas. Yo soy tu amigo en las malas y en las buenas, tan solo búscame y estaré a tu lado cuando quieras. Soy quien te escucha cuando tú me hablas, un nuevo amigo que está cuando llamas, por siempre tu amigo.